radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león te gusta leer estamos por iniciar letras al viento un espacio para compartir todo lo que podemos leer novela cuento poesía ciencia esto es letras al viento iniciamos cómo están muy buenos días bienvenido a letras al viento el día de hoy tenemos una edición muy especial y lo digo porque trata de la historia de aquí de la ciudad episcopal de un barrio en particular que es el barrio arriba la colonia obregón que bueno pues como ustedes saben ahí se desarrolló una de las principales actividades económicas de esta zona de esta región que es la curtiduría y por supuesto me refiero a león en la piel y su autor nos acompaña rodolfo herrera que una vez más está con nosotros con una nueva publicación que nos sorprende ese trabajo tan prolífico que tienes rodolfo bienvenido muchas gracias por la invitación y pues si les compartimos nuevamente esta publicación que acaba de ser presentada el día 28 vino el señor gobernador que es pues del barrio arriba y orgullosamente vino a hacer la presentación y también estuvieron las autoridades de nuestra ciudad la maestra alejandra gutiérrez también hizo una emotiva presentación de este libro estupendo libro porque nos recuerda cómo era el barrio antes de que las tenerías se fueran pero además va mucho más atrás sobre esa vocación cómo es que nace qué fue lo que encontraste rodolfo si quiero empezar diciendo que está esta investigación la realicé pues por propuesta de leopoldo navarro que es de las ediciones tlacuilo a quien pues debemos de reconocer su entusiasmo y está basada en documentos del archivo histórico a quien también mandó muchos saludos a mis compañeros y a sus directores porque realmente dentro del archivo histórico tenemos información que vamos a recrear en publicaciones y nos revela los nombres de los primeros que se dedicaron a la curtiduría en la época colonial los antecedentes vienen desde la época de las estancias allá por 1540 con los primeros estancieros posteriormente con los primeros vecinos de la ciudad o de la villa de león de ese tiempo y luego cómo se fue desarrollando ya en lo que conocemos como el barrio arriba que fue el barrio de los negros simulatos libres pero encontramos un dato muy interesante que no conocíamos todos todos creemos que fueron los negros simulatos los que los iniciadores de esta industria y realmente encontramos nombres de tres indígenas que dice que son maestros en el arte de curtir entonces por aquí van a encontrar los nombres uno de ellos creo que se llama juan gabriel se apellida gabriel no es el nombre sino que se apellida gabriel y ellos relatan de que se dedicaban ya a curtir pieles no dentro del barrio pero sí muy cerca y tenía mucha relación con los habitantes del barrio arriba además de que ya eran reconocidos por este oficio como expertos si el que se digan maestros es como decir ahora a un licenciado un ingeniero un mercadólogo porque tenían que tener un estudio una capacitación y luego después presentar un examen para darles el título de maestro y ese maestro tenía la obligación de enseñar a otros para que el proceso no se perdiera pero también la calidad se tenía que oye rigurosamente se tenía que seguir un proceso para que dijeran ese ese enseñanza la hizo el maestro que tiene la autoridad para enseñar al discípulo y que ese producto no perdiera la calidad y vaya que siguió no esta esta actividad porque bueno primero la vimos en el calzado durante mucho tiempo después en prendas no en prendas de vestir sin embargo ahora pues la vemos en la industria tanto automotriz como espacial déjeme decirle que se ha extendido de una manera increíble si bien león ha diversificado su situación económica la industria curtidora la industria del calzado no se han dejado vencer y siguen adelante con avances y sigue evolucionando no que eso es algo bien importante en esta presentación que tuviste donde estuvo el gobernador la alcaldesa estuvieron muchos empresarios no que te comentaban si fíjate que hizo una presentación muy buena el señor ramón ascencio que es también uno de los investigadores que se dedica a dar a conocer los lo que pasa en la curtiduría y él nos hablaba yo me quedé impresionado porque hizo la pregunta y a los asistentes de cuántos cueros creen que se curten el león y pues algunos decían pues 10 mil 20 mil no dice 42 mil cueros diarios dice y todos creen que se van a la industria del calzado pues no se van ahora ya nada más se hacen zapatos se hace ropa se son las cubiertas de los muebles a los asientos de los autos de los aviones y se está diversificando tanto esta industria tanta la producción por tanto el cuero ya ha curtido dice que incluso y se me atrevo a decir que muchos de los muebles finos que se están produciendo en cerca de la aldea y se son con pieles de león pero están surtiendo a diferentes partes del mundo para que la la producción de león esté presente pues en muchas ciudades claro yo creo que porque porque precisamente escogiste entonces este título león en la piel es el título de este libro que la verdad está increíblemente bien editado hay un una felicitación y un gran saludo a polo navarro de ediciones tlacullo que es un sello editorial guanajuatense y que precisamente se encuentra presente en fondos guanajuato que en este momento están en la feria del libro del palacio de minería allá en la ciudad de méxico y que por cierto lo van a presentar el día de hoy sábado más tarde se va a presentar este libro verdad si a las dos de la tarde vamos a estar presentando este libro precisamente en la feria internacional del libro del palacio de minería en la ciudad de méxico que no es cualquier feria o sea donde junto con la de guadalajara y no sé creo que son las dos más importantes del país y entonces este año guanajuato nuevamente vuelve a ser invitado de honor de esta feria fue hace 11 años y ahora nuevamente y entonces uno de los libros importantes que se van a presentar pues es precisamente este ediciones tlacullo y de gobierno del estado y es una portada muy bien hecha muy bien diseñada la edición está de lujo y león en la piel pues es un tema poético hay que darle un poquito de poesía no a los títulos claro entonces el título era primero la piel en león para dar énfasis a la curtiduría pero dijimos bueno pues porque no darle ese tinte poético y pues león en la piel porque aparte de que la ciudad lleva el distintivo de que somos una ciudad curtidora pues todos los leoneses estamos reconocidos y todos la mayoría yo creo que lleva algo vinculado con la curtiduría no de sus padres sus abuelos sus primos algún familiar y entonces sentimos que llevamos impreso ese sello característico de que los leoneses pues llevamos algo de la piel curtida en las industrias de león claro y les vamos a mostrar precisamente esta portada y en esta imagen seguramente también mucha de la gente que está involucrada en la industria de la curtiduría del calzado inmediatamente se van a dar cuenta de qué se trata pero a los que no a los que somos de fuera que decimos bueno este joven que está haciendo está deteniendo no la puerta de un tambor donde se curten las pieles si la foto la tomó victoria obando que es una jovencita que estudió ciencias de la comunicación y ella nos platicaba que en el 2010 junto con su grupo de estudio fueron al barrio arriba entraron algunas tenerías y les permitieron tomar fotos de los trabajadores y esta portada pues la expuso hace ya bastantes años ahí en el archivo histórico le pedí que me la regalara y le pedí autorización para utilizarla como portada entonces pues como dice tere si la gente que sabe de curtidurías pues va a identificar rápidamente que es un trabajador que muchos de ellos a veces andan trabajando sin camisa simplemente con el peto y que es un trabajo pues bastante pesado pero que se lleva con orgullo y le ponen mucho corazón para hacer este estas actividades entonces este joven pues allí aparece con el torso desnudo con su cachucha y está sosteniendo precisamente la puerta de uno de los tambores donde se curten las pieles así es un trabajo de mucho corazón de mucha fuerza esos trabajadores si nos están viendo una gran una gran celebración de que ahora formen parte de esta edición porque es un reconocimiento a ese a esa labor tan fuerte que realizan y que también es de tanta experiencia no y por otra parte ahora los jóvenes curtidores que se han metido en estas empresas y que han mejorado los procesos de cómo se hacían también es de reconocerse esa innovación científica y tecnológica sí y y precisamente la tendencia mundial es que ahora volvamos a los procesos antiguos ya entramos a una fase de donde se usaban pieles sintéticas pero se dieron cuenta de que no hay como la piel curtida de como se hacía antes y entonces eso permite permite que ahora los zapatos dejen transpirar el pie y se eviten muchas enfermedades entonces la curtiduría yo creo que tiene muchos años todavía en el futuro y esperemos que nuestra ciudad pues esté pues innovando cada día más y que sea fuente de ingreso para muchos trabajadores muchos empresarios y que sea uno de los pilares fuertes de la economía de nuestra ciudad por supuesto y bueno pues ya para despedirnos rodolfo que le podrías decir a la gente aparte de estos detalles que has platicado que van a encontrar en león en la piel bueno pues de entrada es la historia de la curtiduría van a encontrar muchos nombres situaciones lugares nombres de empresas productos pero también van a encontrar una historia que va relacionada con su identidad vale la pena comprarlo porque en esta ocasión está a la venta no se está regalando es una edición que el gobierno del estado pone a la venta está en la librería aquí en león en la librería del fondo de cultura económica y también en editorial ediciones tlacuilo van a poder comprarla y más que pues lo que cuesta pues vean la inversión que van a tener para conocer su ciudad su identidad los vínculos familiares que tienen con esta industria y pues esperemos que les guste mucho y esperamos que sea un éxito que la gente lo lo pueda adquirir lo valore y sobre todo lo comparta con otros leoneses no nada más de la ciudad sino los que viven fuera de nuestro estado claro que conozcan este gran orgullo de guanajuato y por supuesto de nuestro país te agradezco mucho rodolfo que haya estado con nosotros compartiendo este nuevo logro muchas felicidades y bueno pues a usted que nos escucha cada semana aquí en su programa letras al viento en radio cristo rey que tenga un excelente fin de semana nos vemos la próxima por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde sólo aquí por radio cristo rey